Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de tu canal que es el canal donde encuentras las respuestas a todas tus inquietudes. Hoy hablaremos de los paneles solares y exploraremos como los paneles solares están transformando la forma en que obtenemos energía y contribuyen a un futuro más sostenible. También te invito a que te quedes hasta el final del video que te daré un dato curioso. Por eso sin más, comencemos. Los paneles solares, también conocidos como módulos fotovoltaicos, son dispositivos diseñados para convertir la energía del sol en electricidad utilizable. Están compuestos por células solares que capturan la luz solar y la convierten en corriente eléctrica. ¿Cómo funcionan? Bueno, primero, captación de la luz solar. Las células solares en los paneles están hechas de materiales semiconductores como el silicio. Cuando la luz solar incide sobre estas células, provocan la liberación de electrones generando así una corriente eléctrica. Segundo, generación de corriente eléctrica. La corriente eléctrica generada por las células solares se recoge y se dirige a través de un sistema de cables hacia un inversor. El inversor convierte la corriente continua en corriente alterna, que es la forma de electricidad utilizada en nuestros hogares y en los negocios. Tercero, el uso y el almacenamiento. La electricidad generada por los paneles solares puede utilizarse para alimentar electrodomésticos, iluminación y otros dispositivos eléctricos en tiempo real. Además, el exceso de energía puede almacenarse en baterías para su uso durante la noche o en días nublados. Ventajas de los paneles solares. Primero, energía renovable y limpia. Los paneles solares utilizan una fuente de energía inagotable, la radiación solar. No emiten gases de efecto invernadero ni contaminantes, lo que contribuye a la reducción de la huella de carbono. Segundo, ahorro de costos a largo plazo. Aunque la inversión inicial puede ser significativa, los paneles solares pueden ahorrarte dinero a lo largo del tiempo al reducir tus facturas de electricidad y en algunos casos incluso generar ingresos vendiendo energía excedente a la red eléctrica. Tercero, la independencia energética. Al generar tu propia electricidad, reduces tu dependencia de las compañías eléctricas y las fluctuaciones en los precios de la energía. Y cuarto, contribución al medio ambiente. Al optar por la energía solar, contribuyes al esfuerzo global para combatir el cambio climático y promover un entorno más limpio y saludable. Consideraciones y futuros de los paneles solares. Es importante tener en cuenta factores como la ubicación, la orientación y el mantenimiento al instalar paneles solares. La tecnología solar sigue avanzando, lo que significa que los paneles se vuelven más eficientes y asequibles con el tiempo. Ahora que sabes esto, no me queda más que darte el dato curioso que estabas esperando. ¿Sabías que la energía solar recibida por la Tierra en una hora es suficiente para cubrir las necesidades de energía de la humanidad durante un año entero? Imagina el potencial inmenso de los paneles solares para aprovechar esta energía inagotable. En resumen, los paneles solares son una opción emocionante y sostenible para la generación de energía. Su capacidad para transformar la luz solar en electricidad utilizable está cambiando la forma en que obtenemos y consumimos energía. Aprovechar el poder del sol es una decisión inteligente para el presente y también para el futuro. Y eso fue todo por hoy amigo. No olvides darle like a este video y suscribirte a nuestro canal. Activa la campanita de notificaciones y nos vemos en un próximo video. Adiós.